hola amigos bienvenido nuevamente a mi canal y en esta ocasión les vengo a traer un pequeño review de tomec ox un sistema operativo que de verdad no lo conocía sino que me lo recomendaron que lo probara aquí en el canal para ver cómo funciona este sistema operativo en este equipo entregado por el gobierno vamos a ver cómo trabaja este sistema operativo que bueno es modificada y optimizada por un youtuber que bueno ya había sacado una versión de tomec ox pero por lo visto tenía muchos problemas y bueno sacó la última versión la versión tomec versión 2 vamos a ver cómo se comporta este sistema operativo en este equipo para que ustedes sepan este sistema operativo es como una combinación de windows xp windows 7 y windows 10 de verdad que pueden ver que tenemos aquí el protector de pantalla de windows xp tenemos el menú de windows 7 y tenemos es instalado en windows 10 en este sistema operativo de verdad que algo interesante y vamos a ver las características de este equipo para que siempre se los muestro aquí en el canal ya yo le instalé aquí sus programas sus controladores todo lo necesario hasta algunos juegos para probar cómo se mueve este sistema operativo así que vamos a ver cómo se comporta ok para empezar vamos a ver las características pueden ver aquí vamos a propiedades para mostrarles como siempre les muestro aquí las características de este equipo y sistema pueden ver que tenemos un procesador intel celeron n 2805 a una velocidad de 146 gigahertz tenemos 2 gb de ram ddr3 y tenemos también una unidad de estado sólido de 120 gb tenemos instalado aquí también como pueden ver este windows 10 entre pre ltsc la versión 21 h2 y un sistema operativo de 64 bits así que bueno ya ustedes pueden ver las características de este equipo y cómo se va a mover este sistema de verdad que bueno este sistema de verdad que está bien optimizado y más que todo como para juegos este no recomendable mucho para instalarlo en cuestiones ofimáticas pero este más que todo como para juegos así que bueno ya es división tuya si lo quieres instalar para en tu computadora personal pero bueno este así que vamos a hacer de aquí las pruebas básicas como siempre les muestro aquí en el canal vamos a ir a la parte de abrir los programas de serie de windows aquí por lo menos bueno antes de empezar vamos a ver aquí el rendimiento que siempre se me olvida aquí el rendimiento sin abrir ninguna aplicación así que vamos a ver cómo se comporta pueden ver que tenemos un consumo en el cpu de 5 por ciento y la memoria 30 por ciento tenemos instalado 2 gb en este equipo como pueden ver prácticamente tenemos un consumo de 530 megabytes en la memoria yo recientemente instalé windows 7 y sin abrir ninguna aplicación el windows 7 tiene un consumo más menos como de 600 700 megabytes pueden ver cómo está optimizado este sistema que simplemente tiene abierto nada más 500 megabytes así que bueno vamos a abrir aquí las aplicaciones básicas vamos a abrir aquí las aplicaciones de verdad que no pesan nada vamos a abrir aquí por ejemplo Word le instalé lofi 2021 así que pueden ver abre todo perfectamente vamos a abrir este excel vamos a exprimir este equipo para ver este qué es lo que puede soportar este sistema abriendo todas estas aplicaciones básicas en este equipo pueden ver aquí ya el rendimiento vamos a ver aquí tenemos ya un 45 por ciento utilizado en la memoria este abriendo todas estas aplicaciones básicas este vamos ahora aquí abrir el navegador vamos a ver el navegador le instalé google chrome pueden ver que él tiene una vez que instales el sistema pueden ver que abre súper rápido google chrome instale la última actualización de google chrome vamos aquí a abrir youtube para que ustedes vean ahí abrió perfectamente y vamos a abrir aquí youtube vamos a ver el rendimiento tenemos 60 por ciento abriendo google chrome y todas estas aplicaciones como pueden ver vamos a esperar que cargue ok ahí pueden ver que ya cargó perfectamente vamos a buscar aquí mi canal ok vamos a abrir este vídeo para ver windows 11 ltsc el último review que hice de esta versión ok pueden ver que ahí abre perfectamente para ver vídeos en youtube vamos a colocar aquí pantalla grande con todo lo que tarda ahí abrió cerramos aquí y vamos a ver aquí el consumo reproduciendo el vídeo tenemos 58 por ciento el profesor si ya está al 100 vamos a abrir otra ventana para ver si lo noto un poquitico lento en la parte de la navegación aquí de youtube pero bueno no sé si es problema del mismo internet o parte de optimización del sistema pero pueden ver que el consumo aquí abriendo estas dos ventanas 62 por ciento la memoria y lo que está sufriendo está sufriendo mucho es el procesador y más que todo el consumo lo llega de google y chrome como pueden ver 70 por ciento abriendo nada más estas aplicaciones ahí abre perfectamente y ahora vamos aquí a esta parte de abrir una película para ver si lo abre perfectamente vamos a abrir el vamos a ver si lo abre en tiempo real para que ustedes vean cómo se está moviendo así que vamos a ver que el consumo 62 por ciento el consumo de la memoria ram de verdad que la memoria ram está bien optimizada de verdad abriendo todas estas aplicaciones vamos aquí a abrir este una música a ver a ver este señorito abrirlo así que pueden ver todo lo que tenemos abierto vamos a ver si abre la música aquí está viendo perfecto perfecto ok como pueden ver tenemos reproductor de música tenemos aquí una película tenemos excel word tenemos aquí el navegador esta reproducción está reproducción todo bien tenemos estos programas básicos y este vamos a ver que el consumo del administrador de tarea de la memoria y el procesador ahí ya no me responde el administrador de tarea porque como pueden ver tenemos muchos procesos abiertos y pueden ver que el procesor 100 por ciento y algo increíble la memoria 68 por ciento de verdad que está bien optimizada la memoria ram y eso que estamos trabajando con dos chicas de ram en este equipo y increíble que no llegue al 90 por ciento así que bueno vamos a hacer las pruebas de los juegos para que ustedes vean aquí así que vamos a hacer todas las ventanas ok algo también interesante es que bueno como pueden ver aquí yo instalé Resident Evil 4, Call of Duty, Model War, el A4, este Nefropymor Wander y bueno el de Space Trade esos son los que voy a probar para que ustedes vean cómo funciona así que vamos a abrir Resident Evil 4 ok pueden ver Resident Evil 4 como siempre hago las pruebas aquí funciona perfectamente en este equipo y en este sistema vamos a ver que todo marcha a la perfección llegamos aquí ahí está amiguito chau perfecto ajá y pueden ver que funciona todo bien este hermoso juego clásico jajajaja bueno vamos a hacer otra prueba y ajá y lo y y Como pueden ver este juego de verdad cuando salió fue lo mejor, esta es la primera vez que lo bugue, fue algo increíble Así que bueno, pueden ver que no corre lo mejor del mundo, pero claro es por el equipo El equipo más potente te va a trajar perfectamente este juego Así que bueno, vamos a la otra prueba del otro juego para que ustedes vean Como pueden ver, aquí ya, vamos a ver si me acuerdo Entrena Aquí se vea Pueden ver este juego creo que es del 2013 más o menos Y bueno, pueden ver como esta corriendo en este equipo Y con este sistema operativo modificado Así que No corre lo mejor del mundo, pero está corriendo Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a probar al otro juego Ok, como pueden ver ya estamos aquí en el gameplay Ok, y de verdad que Este, aquí ve Ok, vamos a ver acá Y vamos Vamos a adelantar un poquitico esta parte Ok, como pueden ver de verdad que el equipo aquí está sufriendo Me hace recordar cuando Me hace recordar cuando Esa época no tenía tarjeta de video Y tiene que estar jugando estos juegos así como que sufriendo Pero bueno Este equipo no es para juegos Así que simplemente para cuestiones ofimáticas Pero pueden ver que Está sufriendo aquí Vamos a cerrar aquí Bueno, como pueden ver este De verdad que me sorprende bastante Es la optimización que tiene en la memoria RAM De verdad que el consumo es prácticamente nulo Este, otra cosita que trae este sistema Bueno, aquí por lo menos la parte de personalización Tenemos aquí este tema oscuro también Quieren cambiar oscuro Y pueden ver que automáticamente nos cambia al tema oscuro Todo bien Tiene también una carpeta que se llama Post installing Pueden ver que aquí Ustedes lo abren Y bueno, pueden ver todas estas carpetas que aquí Que tienen antivirus Tiene este Los navegadores Los que ustedes quieren descargar Yo por lo menos descargue El de Gullicron Ustedes pueden descargar lo que ustedes quieran Y bueno, tienen aquí para los drivers Si quieren No consiguen el driver de wifi O el de El de video y eso Pueden descargarlo aquí Este extra También tienen aquí otras aplicaciones Steam Tiene este Otras cositas por aquí Que ustedes pueden utilizar Algunos programitas Y bueno, este Para la tienda Si quieren instalar la tienda también Y bueno, un launcher aquí para ciertas aplicaciones Pero bueno, eso es todo De este sistema operativo De verdad que Sorprendido Yo considero que Más que todo Si tienes un equipo como este De verdad que pueden ver que trabaja muy bien Super rápido Lo puedes probar Y a ver si te gusta Y bueno, algunos juegos Si quieres instalar algunos juegos Pero de verdad que Me sorprende bastante Es lo que el consumo de la memoria RAM Que es increíble No consume prácticamente nada Como pueden ver Tenemos 30% Casi 500 MB de consumo de memoria RAM Y el procesador Bueno, un poco limitado en este equipo Pero bueno, de verdad que Sorprendentemente Este sistema Me ha gustado Como está trabajando Pero más que todo para juegos Ya para uso personal O X cosas No recomendable Porque si quieres buscar un buen sistema Que Para ofimatic Ese tipo de cosas Sería mejor un sistema más Este original de Microsoft Pero bueno Es decisión de ustedes Si lo quieren probar O lo quieren instalar en su equipo De verdad que Me sorprende Me gusta el diseño Me gusta como está trabajando Y me gusta La combinación De un Windows XP Con Windows 7 Windows 10 Junto De verdad que Muy muy interesante este sistema Así que bueno Les dios de review Si ustedes quieren descargarlo Tienen que dirigirse a la página O al canal de Tomex OX Ahí desde Tomex Ustedes lo descargan Y bueno Y lo pueden probar En su computadora o tostadora Así que bueno Hasta aquí dejo el video Y bueno hasta la próxima amigos Y saludos y éxitos Y chao Recuerden suscribirse al canal Y hasta la próxima Chau Chau